. Cartón lleno, apareció la ex de Mauro Cayaste y disparó contra él y Jimena Varón. . La pareja se soltó y demostró sus sentimientos frente a las cámaras. Ella, recientemente separada de Rodrigo Romero, con quien protagonizó la película El Potro, lo mejor del amor, y él con una situación sentimental confusa, ya que nunca aclaró si seguía o no de novio. . Ahora, apareció la ex novia de Mauro, quien dejó en claro los motivos por los cuales decidió terminar su relación con el bailarín. ¿Jimena fue la tercera en discordia entre ellos?. . . En un descargo en las redes, Noelia Piso, admitió lo sucedido, necesito hacer una descarga dada la cantidad de gente, mujeres en su mayoría, que entra a mi perfil con mala leche o con intención de agredir, arrancó la morocha en un mensaje que fue difundido por Ángel Debrito a través de su cuenta de Twitter. . . Sí, me separé, porque no quise ser parte de este show que están montando. . 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